¡Hola! ¿Cómo es? Me entrega, me entrega. Me graba, graba. Déjame el efectivo. El efectivo. ¿Qué es lo que? ¿Me va a dormir? Ahí está seguro ya, porque el baño me cuidé. Pero nada, no esperas, te echas para allá. No hay una huelga, depende. Pero no está hasta el controlado que yo estoy grabando, coño. La 10, la 10. Anda que está, mira, 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 mira. No, la grabamos acá ahora. Ah, tú no tienes motor. Provemos el segundo para adelante. Dale, 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 dale. El otro, el otro. Abre más, abre más, abre más, abre más. Abre más, abre más, abre más. Y ahí mira bien. A ver, uno. Agarro los negros. Vamos a contar. Una, si abre más mejor. Abre más, abre más. Abre más, oye, porrita. Ustedes vi ahí. Espera, espera, espera. Seis. 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 No, tú todavía hay pollo. No, vio el pi, estate quieto. Dale, vaso a dos más. De lo que no se vieron. A dos más. A dos. Uno y dos. Dame. Dame. Vamos a ver. Tómana, tómana. Ay, perejena. Vamos a contar. Mira, va a salir mal. Va a salir mal. Ojalá que me salga. Ojalá que me salga. Ojalá que me salga. Ojalá que me salga. Dos. Tres. Esperen. Cuatro. Cuatro. Vamos a recogerlo. Sí. Dime un poco de pollo mágico y lo movemos. Y tomo. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!